Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que bien todos. Aquí les traigo un video, vamos a chequear este auto. Este es un 2019 Nissan Sentra. 2019 Nissan Sentra, el cual pues tiene aquí el reloj y aquí arriba también está el reloj. Bueno, vamos a proceder. Para ajustar el reloj, pues tenemos que ir muy fácil aquí a Setting. A ver, déjame ver algo. Si es digital. Ok, también se puede aquí tocando el reloj. Verá, aquí nos dice Screen Clock On. Si está en Off, no va a tener su reloj. Aquí tiene que ponerle aquí donde dice Screen Clock On. Y tenemos ya el reloj, ¿verdad? ¡Magia! Bueno, Clock For Matter, si lo quiere tener de que sean las 12, las 13, las 14, pues le voy a poner en 24 horas, pero si quiere que sea regular 1, 2, 3, lo dejamos en 12. Y, pues, también vamos a la fecha. Aquí dice Date For Matter. ¿Verdad? ¿Cómo lo quiere? Día, mes, año, mes, día, año. Depende, ¿cómo quiere usted? Vamos a salir de aquí. A ver, ¿por qué no puedo ajustar? Quiero ver dónde está para ajustar la fecha. No sé si me la dé aquí en Date For Matter. No me sale la fecha. No sé qué pasa. ¿Por qué? Set Clock Manually. Ok, ok, aquí. Vamos a ajustar el reloj de esta forma. En Set Clock Manually. Aquí vamos a encontrar, ajustamos a MPM, abajo está horas, más o menos, minutos, día, mes, año. Aquí está todo, ¿verdad? Bueno, solo seleccione el mes, el día, el año y pónganlo como usted, pues, lo que necesita cambiar. Una vez regresamos aquí, salimos y es todo, ¿verdad? Ahora, para cambiar, para conectar conexiones de Bluetooth, no puedo tocar este carro porque no es mío, pero voy a hacer otro video a ver si logro hacerlo antes de que el auto se vaya. Lo único que puedo darle un tip es, le ponen conexión aquí en Bluetooth y va a bajar con esta flechita, va a bajar para adherir nuevo. Póngale adherir nuevo, a ver, vamos a probar. Y asegúrese que el sistema está esperando, debe tener su Bluetooth activo, ¿eh? Su Bluetooth activo para que en su celular, para que lo pueda registrar aquí. Le va a aparecer como MyCentra, así, en su celular. Y, bueno, le pone activarse y sería todo. Es fácil, así es que, pues, espero que les ayude esto, ¿no? Así de fácil, no puedo tocarle más. No, este, el auto no es mío. Y, bueno, muchas gracias. Nos vemos en otro video. Este es un 2019 Nissan Sentra. Hasta la próxima.